El presidente de la Sociedad Española de Ciencias Forestales y representantes políticos, estimados compañeros del sector forestal, buenos días. La Sociedad Española de Ciencias Forestales celebra desde el año 1993 el Congreso Forestal Español, un encuentro de periodicidad cuatrional que en esta séptima edición tiene como lema gestión del monte, servicios ambientales y bioeconomía. El programa de este congreso está diseñado para que sea de interés a una gran variedad de actores de nuestro entorno profesional y podamos mostrar la mentalidad y potencialidad del sector forestal y su investigación, tanto a nuestros representantes públicos como a la sociedad en general. Pretendemos así sensibilizar de la importancia de los montes y su gestión para la provisión de servicios ambientales y el desarrollo de una bioeconomía inclusiva y generadora de empleo y riqueza. En este congreso nos vamos a reunir cerca de mil profesionales del ámbito forestal para compartir los últimos avances en ciencia forestal y subrayar el papel crucial que tienen nuestros montes en la bioeconomía. No es razonable que un sector como el forestal que provee de numerosos servicios a la sociedad sea solo noticia por catástrofes y emergencias. Estas catástrofes son importantes y son noticia, pero debemos decir alto y claro que el sector forestal tiene un gran potencial de generación de riqueza inclusiva que permitiría frenar la despoblación de grandes zonas de nuestro país, favoreciendo empleos de calidad y modelos de desarrollo socioeconómico equitativos. La Asamblea General de nuestra sociedad nos encargó hace dos años potenciar si cabe el papel del congreso forestal como catalizador de nuestro sector, pero además desarrollar su dimensión internacional. Para ello firmamos un acuerdo con nuestra sociedad homóloga portuguesa, la Sociedad de Portuguesa de Ciencias Forestales y con universidades y centros de investigación de Argentina, Colombia, Ecuador, México y Uruguay, desde donde podrán seguir en directo la celebración de este congreso. Hemos procurado facilitar que jóvenes investigadores y estudiantes forestales encuentren en este congreso un entorno vibrante para presentar y conocer avances científicos y desarrollos tecnológicos y permitir así un fructífero intercambio de experiencias. Por ello firmamos convenios de colaboración con la mayor parte de los centros universitarios que imparten enseñanzas forestales en España de forma que sus estudiantes puedan participar en nuestro congreso. La búsqueda, definición e implementación de soluciones técnicas con base científica es lo que debe orientar la gestión de los montes y la mejora de los procesos de valorización de los servicios ecosistémicos. Por otro lado, la ciencia debe servir para vigorizar la técnica mejorando los fundamentos de su aplicación. Sin embargo, la falta de intercambio de ideas, inquietudes y resultados entre técnicos y científicos dificulta de forma notable la aplicación de los avances en la gestión forestal. Por eso es necesario un foro como el que vamos a desarrollar durante esta semana. Este congreso, que celebramos cada cuatro años, lo organiza la Sociedad Española de Ciencias Forestales para todo el sector. Desde su primera edición ha existido en nuestra sociedad el ánimo de incorporar todas las dimensiones del sector, de forma que los aspectos científicos, técnicos y, por qué no decirlo, políticos, tienen cabida en nuestro congreso. Ser tan ambiciosos en contenidos hace que quizás el congreso forestal español no sea tan científico como algunos esperarían, mientras que para otros es la dimensión técnica la que queda oculta. Espero que comprendáis la dificultad de combinar todas estas dimensiones, pero las diferentes acciones del congreso, mesas temáticas, redondas, talleres, viajes de campo, pretenden cumplir este reto. Nuestra sociedad, como he dicho antes, organiza cada cuatro años este congreso para fortalecer nuestro sector. Estamos contentos y orgullosos de poder hacerlo. Sin embargo, no puedo decir a nuestras autoridades públicas, pero también al conjunto del sector forestal, que no se olviden de la ciencia forestal cuando acabe este congreso. En España tenemos muchos y buenos centros de investigación forestal y universidades con centros forestales. No en vano, en términos de producción científica, somos el décimo país del mundo y el cuarto de Europa. Sin embargo, los presupuestos públicos para investigación han disminuido y no se recuperan. Los contratos entre empresas o instituciones y los grupos de investigación son escasos y cortoplacistas. El impacto sobre nuestra capacidad investigadora es claro y será muy grave si no conseguimos de forma inmediata retener y atraer talento, evitar que jóvenes capaces no puedan formarse en ciencia y tecnología forestal o tengan que buscar nuevos horizontes. Digámoslo claro, hace falta talento e ilusión, pero también hace falta dinero. La falacia de la búsqueda de la excelencia mediante la selección natural de los grupos de investigación a través del ahogamiento presupuestario y burocrático no hace sino reducir drásticamente nuestras capacidades científicas y, por ende, de generación de tecnologías. Si no cambiamos el rumbo, podremos ser usuarios tecnológicos avanzados, pero difícilmente generaremos ciencia y tecnología forestal. Hoy la ciencia forestal es un bosque maduro y vigoroso, pero con escasa regeneración. Y como bien sabemos los forestales, así no hay futuro. Nuestro insigne Ramón y Cazal ya dijo que para que España fuera rica y próspera, necesitaría repoblar sus montes y poblar las mentes de sus habitantes. Podríamos añadir hoy que también necesita valorar el conocimiento. La organización de este Congreso ha sido posible mediante el trabajo de muchos profesionales en la organización, los voluntarios, los congresistas y también de las ayudas económicas y logísticas de las administraciones. Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Junta de Extremadura, tanto de su Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, como la de Economía e Infraestructuras, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de Plasancia. Además de instituciones públicas, también nos han apoyado empresas y asociaciones empresariales, colegios profesionales, entidades de la sociedad civil, centros de investigación y universidades. Reunir a todos estos actores del sector forestal en torno al Congreso Forestal Español es sin duda uno de nuestros grandes logros. A todos ellos mi más profundo agradecimiento. La Sociedad Española de Ciencias Forestales fue una gran idea que si no hubiese cuajado tendríamos la obligación de impulsar. Y es que el tiempo que reclamamos espacios y medios para los jóvenes forestales es de justicia reconocer la labor de los profesionales forestales que han mantenido el pulso de nuestra sociedad en momentos no siempre fáciles. Por último, me gustaría resaltar que debemos hacer que el sector forestal sea cómodo y atrayente para las mejores cabezas, porque nuestros montes son la frontera que nos separa del desierto. La gestión de los montes debe estar científicamente fundamentada, ser técnicamente posible, económicamente viable y socialmente aceptable. De todo esto hemos venido a debatir a Plasencia en el VII Congreso Forestal Español. Espero que los resultados presentados y las conclusiones a las que aquí lleguemos fortalezcan al sector forestal en su conjunto. La gestión de los montes es clave para la prevención de riesgos ambientales y la generación de actividades socioeconómicas positivas. El reto ahora es generar y aplicar la mejor ciencia y técnica disponible en zonas despobladas y en condiciones en que muchos de los servicios ecosistémicos, aunque se valoran, no se pagan. Muchas gracias. 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 Gracias.